¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Vámonos! Hoy hacemos el recorrido del sabroso pollo a la brasa en su día. Ya tú sabes, vamos de una porque hoy disfrutamos del rico pollo. ¡Venga! Hoy es 17 de julio y desde hace algunos años se celebra el día de su majestad, el pollo a la brasa. Ese delicioso y tradicional plato que a todos los peruanos nos hace salivar y que siempre cae bien en cualquier momento. Y bien, señores, la mesa está servida en nuestro primer punto. Le damos la bienvenida, o ella nos da la bienvenida más bien, la señora Blanca Chávez. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, Bruno. Feliz. Comiendo pollo todos los días. ¡Qué rico, ¿no? Sabes que no te cansas, no te cansas. Ya está en la comida peruana nuestro pollo. Y no solamente acá en Perú, está en mucha parte del mundo. Y esto es un orgullo realmente para nosotros. Así es, señora Blanquita. Nos acompaña hoy el Will Smith, el doble de Will Smith, iba a decir el Will Smith venezolano, pero es el doble de Will Smith. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a nuestra amiga. Muy bien, vine a probar el rico pollo que me dijeron de aquí, de este lugar. Jackson, ¿cómo has tomado toda esta vorágine de popularidad? Bueno, con mucha actitud y agradecido con Dios y con mi público que siempre ha estado atento a cada mensaje o siempre me ha ido orientando a lo que son los años 90, años 96, como el príncipe del rap. Doña Blanca nos habla acerca del boom de ventas en este día tan especial. ¿Usted más o menos cuántos pollos vende en estos días especiales? ¿El domingo? Bueno, estamos rayando definitivamente porque los pedidos han sido desde el viernes, sábado y hoy día domingo, olvídate. Full, full. Hemos vendido bastante, aproximadamente 300 pollos. Esta empresa es chica, es joven. Acá era el Rocoto antes de Miraflores y bueno, en pandemia lo convertí en Tampa Chicken. Por favor, Willy Smith, dale el play de honor, a ver. Muy bueno. Ustedes saben que la señora Blanca es de Arequipa y de hecho en la mesa no puede faltar la copa. Voy a comerlo así con la mano. Buenísimo. A mi pollo le he puesto su toque arequipeño para variar, ¿no? Claro. Tenemos salsas arequipeñas, la ocopa, el rocoto. Es el ocopa, de hecho. La ocopa, el aliño, el de allá es el rocotito. Uy, no. Y este es el ají también pollero que es extraordinario, muy rico. Así que esto es lo que nos diferencia, Tampa Chicken como el resto. El aguadito que te acuerdas que servía en aquellos tiempos. Sí. Toda pollería siempre un poquito de aguadito. Nosotros con este frío, pues hemos implementado nuevamente el aguadito de Menudencia. ¿Cómo nació eso? Porque yo tengo entendido de que tú en Venezuela eras policía. Así es. En mi tierra duré nueve años siendo funcionario policía, oficial de la policía. Y ya me vine con mi esposa y mis dos hijitas y desde allá siempre me decían que me parecía mucho a Will Smith, algo que yo no veía en mí, ¿no? Pero sí, siempre la gente me decía dos policías reverdes, Hancock, hombre de negro. No, yo decía, ¿a quién se parece este chico? Lo conozco, lo conozco, pero qué bárbaro, idéntico. Es cierto. Yo creo que te apuesto que ni un hijo se parece como tú. Y honestamente, para mí fue una sorpresa el día del pollo en el sentido de la venta. Les podría decir que duplica el día de la madre. Como que nadie hubiera comido pollo todo el año. ¿Y tiene alguna receta secreta? Porque yo le sentí un saborcito que no lo he sentido en otro lado y no es mentira. He preparado un pollo normal, pero siempre mi intuición es que eché cosas arequipeñas. Dos productos arequipeñas. Ah, sí. Y no nos lo va a decir. Creo que... No puedo, pues si lo digo, cuando haga mi libro. Cuando haga mi libro. Entonces me quedo con Will Smith y con Doña Blanca comiendo este sabrosísimo pollo. ¡Feliz día del pollo a la brasa! Continuando con la ruta del pollo a la brasa, llegamos a nuestra segunda parada, Magdalena. Ok, mi querido Will, ¿en Bel Air hay algo que se asemeje al pollo a la brasa? No, allá en Bel Air solamente hay pollo rostizado nomás. Uy, ya va que ya está el pollo ya. A ver, a ver, uy, este muchacho también es mozo. A ver, vamos a ver. Uy, no, qué rico. Ah, ahí está. Y bien, señores, la mesa está servida con nuestro gran Will Smith en el Día del Pollo a la Brasa, que lo estamos celebrando a lo grande. ¿Qué te parece el pollo? Ah, ¿puedo hablar español? En español. Bueno, te cuento, amigo Bruno, que este pollo se ve demasiado delicioso y no aguanto las ganas de probarlo. ¿Tú qué vas a aguantar si te lo estás comiendo antes de que empezáramos la grabación? Pero bueno, está bien, ¿no? Sí, quiero probarlo porque se ve delicioso. Se ve como para chuparse los dedos. Pero yo sé que a Jackson Ávila le gusta el ají, ¿es cierto? Sí, así es. Me gusta el pollo combinarlo con un poquito de ají. Así. Ah, mira. Tiene un secreto, pues. Me da un secreto, un sabor diferente. Pero además también estamos en esta mesa con Valentina López, quien nos va a hablar un poco acerca del pollo a la brasa que se ha vuelto, pues, en un plato típico de los peruanos. Valentina. Sí, es cierto, ¿no? El pollo a la brasa se ha convertido en uno de los platos más favoritos de un peruano. Y estamos, pues, degustando. En este caso, nosotros lo hacemos con unos ingredientes que son, digamos, no los puedo revelar porque son secretos. Sí, son secretos, ¿no? Pero les invito a degustarlo. Y ustedes que están probando, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo sientes? Buenísimo. A mí me gusta porque está muy suavecito, está crocantito. Y la verdad que yo no puedo esperar más porque, de verdad, hoy el Día del Pollo de la Brasa se celebra, sí, señores, así. Y también les estamos invitando a nuestros locales de Lima y provincia. No se olviden que tenemos una gran promoción, ¿no? A pesar de que los ingredientes, pues, están un poquito elevados, ¿no? Pero nos hemos esforzado y tenemos una excelente promoción que es de un pollo, ¿no? Más papas, más ensalada y cremas a 55 soles. El horario que atendemos es desde el mediodía hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. Ok, perfecto, Valentina. Muchísimas gracias. Yo me quedo aquí con Willy Smith comiendo nuestro rico pollo. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser príncipe de todo Belén. ¿Qué sigue ahora? Vamos a hacer el baile que baila. Vamos a bajar el pollo un rato porque vamos a seguir comiendo. Sí, vamos a bajar un poco el pollo con el baile que baila con mi primo Carto. Eres el príncipe del rat peruano, creo que sí. No, no, venezolano. Es venezolano, carajo. Para variar. Es igualito. Abrácelo, abrácelo, béselo, béselo. Yo siempre miraba tu programa. Es una sensación, claro. Así. Hinchas entonces de Willy Smith. A uno, a uno. Willy, estamos en nuestra última parada aquí en Lima Norte. Y bueno, nos recibe Milagros Pácora, quien nos va a hablar acerca de estas delicias que tenemos en la mesa. Porque si bien es el día del pollo a la brasa, pues tenemos también anticuchitos, arroz chaufa, etcétera. Milagros. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás, Willy? Willy, sí, Willy, Willy. Todo lo que va en inglés, creo. No, pues en realidad hoy de verdad que ha sido un día muy lindo. Celebramos el día del pollo a la brasa aquí en Capora, Luciana, de Carabahillo. Nuestra sazón ya la han ido probando. Es muy rica, igual que nuestro ají. Nuestra chaufita de cecina hace bastante buen acompañamiento. Entonces ya iremos poquito a poquito probando y subiendo unos kilitos de más. Pero merecido el día. Claro, claro que sí. Milagros, con tu permiso, por favor. Vamos a dar el play de honor. A ver, Willy, a ver, dale tú el play de honor. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Delicioso. Pero cuéntanos, cuéntanos la promoción de hoy. La promoción de hoy. Mira, nuestra promoción en realidad está vigente en nuestra carta. Hoy ha sido, sí, un éxito. Es nuestra anticuchera. Que es el pollo a la brasa acompañado de palitos de anticucho. Dos palitos de anticucho. Y este es nuestro cuarto anticuchero. Vamos a irlo probando. Son dos palitos de anticucho con su cuarto anticuchero. Puede ser pierna, pechito. Y viene con el rocoto también de la casa. Muy, muy rico. Muy, muy peruano. Y pues el pollo a la brasa combina con todas nuestras comidas. En realidad es nuestro pronto bandera. Se podría decir también. Gracias, Willy Smith, que en verdad se llama Jackson Avila. Él es venezolano y él es el doble de Willy Smith. Nos ha acompañado en toda esta ruta, celebrando obviamente el día del pollo a la brasa. Y esto merece un brindis. Por supuesto. Vamos a vender con un rico pisco sour. Lo merece nuestro pollito a la brasa. Gracias por su visita. Esperamos verlos mucho más seguido por aquí. Gracias. ¡Feliz día del pollo a la brasa! ¡Salud! ¡Salud! Es así como hemos querido rendir un pequeño homenaje a nuestro bienamado pollo a la brasa. Acompañado siempre de unas sabrosas papas o ensalada, es el manjar por tradición de todos los peruanos. Y usted, ¿qué parte prefiere? ¿Pecho o pierna?